menopausia por sí sola se define como ausencia de la menstruación después de un año o sea que para yo poder decirle a una paciente usted tiene menopausia tengo que esperar esos 12 meses sin menstruar la paciente entonces antes de eso existe algo que se llama climaterio o etapa perimenopáusica que consiste básicamente en las primeras señas o las primeras muestras que da aquella disminución de la actividad folicular que tienen los ovarios en las pacientes en edad ya después de 40 años la menopausia puede ocasionar en muchos casos agotamiento estrés y una sensación de desesperación o sofoque en las mujeres por ejemplo los bochornos los bochornos famosos son el enrojecimiento de la cara que puede extenderse las orejas el cuello el tórax pero además de ese desenrojecimiento es aquella ansiedad aquel calor aquellos que es o se bañan o buscan una forma de mantenerse en aire aire acondicionado abanico entonces es un bochornos son muy frecuentes en la menopausia nosotros cuando ya entramos a esta etapa de climaterio inicia esa disminución folicular entonces qué pasa los ciclos menstruales ya han dejan de ser regulares o hay disminución en la cantidad de sangrado o aumenta la cantidad de sangrado y el siguiente ciclo se hace más prolongado o simplemente empieza a haber disminución la menstruación y hasta tres meses después vuelve a menstruar la llegada de la menopausia no se da en una edad específica de la adultez sin embargo algunos especialistas dicen que lo más común es entre los 45 y 50 años de edad porque generalmente siempre nos preguntamos a qué edad de la menopausia yo estoy joven tengo 40 años apenas pero realmente en promedio a nivel general o mundial se considera 45 a 55 años nosotros en nuestro país por déficit nutricionales por diferentes factores entonces se considera después de 40 años qué pasa pues cuando se da una menopausia antes de esto puede ser por múltiples causas o es un problema de un daño folicular que se que ha venido y terminó su función folicular antes de lo que nosotros llamamos menopausia prematura o la menopausia quirúrgica que por equis o y de razón tuvieron que haber operado a esa paciente y quitarle su útero y quitar sus ovarios y eso te provoca una menopausia prematura esto es algo lo que nos enfrentaremos todas las mujeres pero existen algunas maneras de sobrellevar las dificultades que se viven durante este proceso de transformación en nuestro cuerpo existe existe algo que se llama terapia de reemplazo hormonal en promedio la terapia de reemplazo de reemplazo hormonal se recomienda a los pacientes con una menopausia quirúrgica o sea que si a tus 30 años te quitamos tu útero y tus ovarios porque tuviste alguna enfermedad que no permitió dejarlos entonces estos pacientes si son candidatas para terapia de reemplazo hormonal pero existen múltiples múltiples cosas que nosotros le ofrecemos o les decimos bueno lo que va a hacer es trate de hacer ejercicio trate de salir a caminar distraerse trate de tomarse un té de manzanilla por la noche y completar exámenes generales para valorar el inicio de alguna terapia de reemplazo hormonal el aumento de peso la alteración del sueño e incluso dolores en las articulaciones de las féminas son parte de esos síntomas que se ocasionan temporalmente durante esta etapa elisabeth reyes voz tv